¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡De Racing! De Nicolás Oroz Mano a mano, veo, 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 veo De Zurda Y adentro para la Academia Racing 3 En 12 minutos Central Córdoba 0 Está muy certero Racing Y no se puede equivocar con la pelota Al equipo de Santiago del Estero Piovi, la cruza, otro espacio Gigante, marca muy mal El equipo santiagueño, Oroz Es un disparate si digo que es El reemplazante ya de Rojas, ¿no? Usted, Toni, que está todos los días acá Sí, Fernando, a ver, puede ser una posibilidad Lo ha utilizado mucho en ese sector De hecho es el tercer gol en este torneo De Nicolás Oroz, el cuarto con la camiseta de Racing Digo porque tiene todo Tiene el perfil, la manera La posición Están pasando esas cosas Viene el córner de Pitón Cabezazo, gol Gol Bandera arriba, bandera arriba No vale, no vale, no vale Gamba se lamenta El primer cabezazo habilitado Después Gamba al lado del arco ya Se ve que estaba adelantado Allí por afuera la quiere Canto Veintiuno, esto está tres a uno Esa definición Esa definición De Madelón, señoras y señores Volvió a salvar Gabriel Arias Con el tercer gol, con el gol de Oroz Con el tercer gol, con el gol de Oroz Racing entregó las llaves del partido Dijo, para mí se terminó el encuentro Son del equipo santiagueño Y el equipo santiagueño Decidió ir a buscar el partido Ya había jugado un primer tiempo Que obligó a ser muy imaginativo a Racing Y lo fue Por eso terminó ganando Dos a cero el primer tiempo Cuarenta y dos Y un poco más Centro de Pitón Atención Entró Kalincki Cabezazo Que atajada de Arias Que atajada de Gabriel Arias Cabeció Te digo El payo Pereira Blasi y Pereira De arriba Han sido un problema Todo el segundo tiempo Pero Racing tiene arquero Mirá Reclaman un golpe Uh Apenitas pero bien Como se decía antes Con la punta de los dedos ¿Sí? Es que con lo justo Para evitar el gol Del descuento otra vez Señoras y señores Ganó Racing Racing 3 Central Córdoba 1 Se terminó el partido Aquí en Avellaneda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!